Bienvenidos a Universo ES, hoy estaremos hablando de unas declaraciones que brindó Diogama junto a Rubén de la Barrera, el actual técnico de la selección de El Salvador, al programa El Gráfico TV. Esto lo dieron previo a la convocatoria que ya se dio a conocer el día de ayer. Yo lo quería sacar antes del video, pero por un tema de tiempos, por la convocatoria, por todo ese trabajo que teníamos que hacer, pues lo dejé justamente para este fin de semana. Se toparon temas sobre jugadores que llegaron con sobrepeso, que van a convocar lo mejor de lo mejor, indistintamente que estén dentro o fuera del país, aspectos disciplinarios, código de disciplina, también los objetivos que tienen planteados para que la selección suba el nivel y también hablar un poquito de las categorías menores torneos que empezarán en este mes de octubre. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Rápidamente se toparon temas de que hubo jugadores que llegaron con sobrepeso. Hablaron acá tanto Rubén de la Barrera como Diogama, que hay aspectos que la federación tiene que mejorar para esos jugadores que no lleguen con sobrepeso. También responsabilidades que tienen que tener los clubes y hablaron también responsabilidades del jugador en sí mismo, que tiene que cuidarse un poco más de ese exceso de grasa que claramente están incorporando a su dieta y que hace que lleguen con sobrepeso. Y me parece que justamente en la convocatoria del día de ayer fue uno de los aspectos que pesó, paradójicamente, el aspecto del sobrepeso. Algunos jugadores que en los microciclos volvieron como Marvin Monterrosa, Darwin Seren, también Dustin Coreas, entre otros jugadores, Mayen. Pero que me parece que algunos aspectos, incluso Roberto Domingo por sobrepeso, creo que no terminaron de llegar a esta convocatoria. Y ahí se vio notablemente que es un aspecto importante, que no es solo de ahora este grupo técnico, sino que del anterior también lo destacaba y de muchos anteriores que comentaban estos problemas. Rubén de la Barrera y Diogama han sido a lo largo de sus entrevistas muy conciliatorios, cuidando mucho sus palabras, evitando hacer crítica de la primera división o sus presidentes. No se quieren meter en ese aspecto. Ellos han dicho que con lo que tienen van a ser recursivos, van a tratar de buscar soluciones, van a mejorar. A ver, yo en ese sentido lo entiendo. Otros, cuando vamos a un trabajo, nos contratan para dar soluciones, no para dar problemas. Yo lo entiendo en ese aspecto que ellos lo quieren topar. Siento que a veces son muy blandos en sus declaraciones. Siento que a veces tratar de maquillar una realidad o tratar de buscarle otra vuelta a mí no me termina de encajar. Me gusta que sean un poco más directos y reales en ese sentido. Entiendo que ellos vienen con este tema de ser conciliatorios, bajar las aguas, de calmar las situaciones para encontrar soluciones. ¿Por qué le digo así? Porque hubo una parte de las declaraciones de Rubén de la Barrera, estaré dejando un pequeño extracto posteriormente, que decía vamos a buscar persuadirlos y convencerlos. Básicamente los objetivos que tiene este cuerpo técnico no se diferencian mucho de los que venían aplicando el anterior, como Hugo Pérez, y de otros cuerpos técnicos que ya pasaron por la selección del Salvador. Ellos quieren una liga mucho más competitiva, lo dijeron ellos el día de ayer. Quieren mejor calidad de juego por parte de los jugadores. Quieren un juego efectivo. Cuando se refieren a mejorar el juego efectivo, se refiere a que jueguen mucho más tiempo. En nuestra liga local, si tú coges el cronómetro y lo prendes cuando el balón se está moviendo y lo apagas cuando hay un lateral, cuando hay un jugador en el piso, cuando se pierde tiempo. Tú te das cuenta que muchas veces partidos de 90 minutos, entre comillas, terminan jugándose en juego efectivo 40-45. Y eso es un índice muy bajo respecto al que tienen muchas ligas. Por eso nos cuesta en el aspecto físico posteriormente. Y mejor condición física. Son los objetivos que tiene este cuerpo técnico. Han dicho que la manera de mejorar eso también es buscando persuadir y convencer al aspecto de los dirigentes. En ese sentido, no sé si siento un fresquito porque entiendo que sus objetivos, su meta final, va muy de acuerdo con lo que quería el antrecuerpo técnico o los que terminaron pasando. Pero que las formas van a cambiar. El fondo es el mismo. El fondo para mejorar el fútbol salvareño van por esas mismas métricas o esos mismos objetivos. Pero las formas cambiarán. Van a salir o quieren desmarcarse de Hugo Pérez, que era un poco más directo, que exigía en ese sentido, que se intentaba meter un poquito más. Y que no digo que esté mal. Son formas y formas, métodos y métodos. Acá Rubén de la Barrera y Ogama buscan algo más conciliatorio. Pero vamos a ver si esa primera división decide hacerlo caso. Porque a veces la primera división ni por las buenas ni por las malas quieren moverse. Entonces, en ese sentido, vamos a darle tiempo a ver si esta fórmula les termina funcionando o va a ser más de lo mismo. Porque espero que no, pero va a llegar un punto cuando no sean resultados, cuando no convoquen a ciertos jugadores, que los dirigentes van a salir a presionar. Rubén de la Barrera y Ogama dijeron que ellos van a exigir y decir las cosas de manera directa, pero a la interna. No con los micrófonos, sino generando polémica externa. Pero sabemos que los dirigentes no se manejan de esa forma. Pero bueno, hay que darles ese sentido de la duda. Hay que darles tiempo y posteriormente estaremos analizando. Acá estaremos dejando un poquito esas declaraciones que me parecieron importantes. Tomarlas, tocarlas, analizarlas y por supuesto esperar también sus comentarios al respecto de ellas. Le he pedido a los jugadores que tienen que vivir como lo que implica e indica su realidad. Y un futbolista no es un entrenamiento o un partido o una convivencia de determinadas horas. Un futbolista, un deportista de élite, es un deportista 24-7. Eso es un deportista de élite, 24-7. ¿Por qué? Porque la realidad te exige eso. ¿Y por qué la realidad te exige eso? Porque lejos de eso no ganas. ¿Es un negociable? Eso es un negociable, sí, porque si no no se compite. ¿No se compite por qué? Porque mi espectro comparativo no es una liga en este caso. Sino que son un conjunto de países con los cuales nos vamos a tener que pelear para lograr cosas y objetivos. Entonces, evidentemente, mi baremo o en donde yo me quiero ver reflejado no es en esto, sino que es en eso. Y lo contamos con los mejores jugadores, punto. Así de simple, esté en Salvador, esté en Costa Rica, esté en Estados Unidos, esté en donde esté. Nosotros queremos siempre los mejores jugadores. Pero para sabernos si son los mejores jugadores, nos tenemos que ver. Porque no es solo ser los mejores jugadores en la estatística, en el papel, es cuando llegan. Y se tiene que entrenar bajo aquel que Rubén tiene con su proyecto de juego, pues tiene que dar las respuestas positivas. Entonces, no toca a otra, sino verlos. Entonces, antes de vernos a todos y vernos la relación de todos, no podemos decir quién son los mejores jugadores. Pero la consecuencia es, no siempre vamos a querer... ...en este tipo de relaciones es precisamente que nos aleja. ¿El qué? El hecho de no comunicarnos. El hecho de que no exista comunicación entre las partes. Eso es lo que aleja. Y hablando de la crítica o hablando de la influencia, una misma cosa, dicha de una manera, puede alejarnos definitivamente o puede acercarnos más que nunca. Entonces, va en función de lo que tú pretendes. Entonces, si aquí se pretende, en este caso, el desarrollo de algo que tiene que ver con el fútbol salvadoreño, a mí no me valdría de nada ir a tu casa y decirte, o por qué esta alfombra, o por qué esa televisión, por qué ese mueble, por qué ese tal... Creo que habría una forma que rápidamente nos conectaría mucho más rápido y que tendría que ver con aquello que puede favorecer lo tuyo y favorecer lo mío, sin ir a la crítica, porque eso al final genera esto, genera esto, y a la gente no se le puede ir así, a la gente hay que persuadirla y hay que convencerla, diciéndole las cosas claritas y cómo son, pero bien dichas, bien dichas, argumentadas, argumentadas. Y partiendo de que usted tiene un interés en común con la otra persona. Efectivamente, efectivamente, entonces si tenemos un interés en común, ¿de qué me vale? Ir con la recortada a casa de alguien. Si ahí tenemos que perder, los dos, los dos. Y si tiene un interés en común con la primera división, ¿cuál es el interés? Que la liga sea más competitiva, que el jugador tiene mejor calidad de juego, más tiempo de juego útil, más condición física. ¿Y alguien de la liga te ha dicho que ese es el objetivo de él? Y ellos están para eso. De hecho, estamos hablando con la TV para que se hagan bastante más partidos por la noche. Si consiguen eso, yo armo la peña a Diogo Gama en El Salvador. Pero te pido que aceptes mi esceptísimo. Es válido. Es válido. Absoluto. Es válido. Porque creo que muchos de los problemas que ha tenido la selección han sido porque ha habido una institución o un cuerpo técnico o ambos que han querido ir hacia un lugar y hemos tenido un fútbol profesional, paradójicamente, que no ha querido moverse. Si lo que tú me estás diciendo es cierto, entonces el fútbol se quiere mover. Vamos a esperar. Y ves. Me estás ayudando. En este momento me estás ayudando. Gracias.